Buenas noches a todos, gracias por su asistencia, gracias al Museo Comarcal y a la organización de esta jornada de Historia de Daimiel por darme cabida entre sus ponentes. Con esta comunicación me gustaría profundizar en la arquitectura del daimeleño Miguel Fisac a través de las obras que realizó en su pueblo, recopilando información sobre los bocetos y proyectos que no son conocidos y recordando los más divulgados, destacando la importancia de estos enmarcados en la trayectoria de su obra. Una de las conclusiones de esta aproximación es la presencia de su tierra en toda su vida laboral, comprobando cómo vuelve a su pueblo periódicamente a trabajar, pues cada dos o tres años encontramos una intervención en Daimiel, sobre todo durante los años 50. su periodo germinal. Los proyectos y obras reflejadas en el inventario de la Fundación Fisac que el arquitecto redacta en Daimiel serían vivienda de labor para don Manuel Carrillo, en 1944, reforma de la casa de doña Enriqueta y doña Francisca Chacón Marcel en la plaza de Santa María, con vuelta a la calle de las Mínimas, en 1946, instituto laboral, en 1951, retablo para la iglesia de Santa María, en 1953, restauración de la fachada de la Lemita de San Roque, en 1953, dos viviendas para guardas del Centro de Ingenianza Media y Profesional Ruiz de la Hermosa, antiguo instituto laboral, 1954, mercado de abastos, 1955, viviendas para los hermanos José y Aurora Pozuelo, en la calle de la estación, en 1958, estudios de proyecto de embellecimiento de la plaza del Generalísimo, en 1961, vivienda para don Cándido Fogera Muñoz, en 1962, quintería en el campo, en el 66, recepción de la cooperativa del campo Lara y Mieleña, en el 68, farmacia para Federico Fisac Escobar, Virgen de las Cruces, en 1973, bloque de viviendas en el Parinterre, plaza de Santa María, en 1978, edificio de vivienda de protección oficial, en línea para Europrovisa, calle Estación, en 1981, y bloque de viviendas para Europrovisa, en calle Alfonso XII, plaza de San Pedro, en 1981. De la casa de labor, para Manuel Carrillo, no se han encontrado documentos, ni existe licencia de obras en el archivo municipal, tampoco de la vivienda para Cándido Fogera, ni de la quintería, ni de la recepción de la cooperativa del campo, ni de la farmacia para Fisac Escobar. Para contextualizar estas obras locales, en la trayectoria arquitectónica de Fisac, la dividiré en varias fases, que prácticamente coinciden con décadas, los primeros años experimentales, desde el 42 al 49, la segunda etapa, la denominamos germinal, entre 1950 y 58, el periodo estructural, en la década de los 60, y una última fase llamada epidérmica, en los años 70 y primeros 80. Existen otras clasificaciones, que dividen su periplo en años experimentales, y años de transición, como lo entendió el crítico de arquitectura, Juan Daniel Fullaondo, en 1969, o los distintos ciclos constructivos, que propone el arquitecto Francisco Arqués, que se llaman, el ladrillo, los huesos y las texturas. La presentación de las obras de Emieleñas, se va a vertebrar dentro del esquema de fases, del itinerario profesional de Fisac, que antes he citado. Se incluyen y se exponen como parte de su obra, en un desarrollo comparativo y transversal, con el que pretendo destacar su importancia. Comienzo por los años experimentales. Estos primeros años de ejercicio profesional, serán una etapa de investigación, en su creación arquitectónica, un periodo que dará paso a una nueva forma de proyectar, y entender la arquitectura, mucho más próxima a la arquitectura empirista, del norte de Europa. Monumentalismo, clasicismo, con tendencias racionalistas, cercanas a los arquitectos italianos de vanguardia, culminando con las ondulantes cubiertas, que anticipan la respuesta nemoempirista, orgánica, al movimiento moderno. El ladrillo materializa estos momentos de tanteo, entre los que se encuentra el proyecto de reforma de la Casa de Enriqueta y Francisca Chacón, en la Plaza de Santa María de 1944. Intervención en la que divide una casona, decimonónica, en dos viviendas, con programas muy funcionales, dentro de una estética popular, regional y castellana. Aquí tenemos las imágenes de los alzados y las plantas de este edificación, que hoy día ya no existen. El periodo germinal corresponde con la década de los 50, la más fructífera de la trayectoria de Fisac, tanto por el número de obras como por la brillantez y cuantía de las nuevas soluciones espaciales, formales y constructivas que genera. Adosta los principios vitruvianos, el dónde, el para qué, el cómo y el no sé qué, siguiendo un proceso, un método que se va consolidando en su vida. Persiste en el uso del ladrillo, introduciendo curvas y comienza a investigar con el hormigón, como material portante y expresivo, como en las cubiertas laminares de porches y accesos. Se aleja del clasicismo sin acoger los principios del movimiento moderno, ya que dice que la modernidad es un formalismo plasticista y deshumanizado. Esta independencia con la que el autor afronta los proyectos es la frescura que lo distingue, no siendo capaces los historiadores de la arquitectura de encasillarlo en una tendencia o estilo. En la Iglesia de la Coronación lo revisten de orgánico y expresionista, en el Ayuntamiento de Cuenca de racionalista y en el Instituto de Daimiel de neoempirista. Hago un inciso en esta trayectoria para destacar los antecedentes y las influencias con las que FISAC cuenta para acercarse a la arquitectura popular. Sus compañeros Coderz en Cataluña o previamente Mercadal y José Luis Ser con sus estudios de arquitectura popular mediterránea. Al igual que los ejemplos de Fernández del Amo o Alejandro de la Sota con los pueblos de colonización de Villalba de Calatrava en Ciudad Real y Esquivel en Sevilla. Referencias importantes en la historia de nuestra arquitectura. Dice Fernández del Amo solo el arte abstracto me enseñó a ver la belleza estricta y desnuda de la mancha. Véase como la pintura de FISAC refleja estos conceptos populares y como aprende del paisaje de su tierra. Todavía se aprecia siguiendo con la trayectoria cierta contención en las obras de FISAC pero las influencias de Aspun y Álvaro Alto son claras en su primera obra moderna según nos dice FISAC el Instituto Laboral de Laimiel. Otro encargo directo del ministro Ibáñez Martín que parte de una experiencia piloto de formación profesional y de la utilización de los métodos constructivos de la tradición rural manchera para crear unos espacios funcionales y luminosos de factura plenamente moderna. Un edificio principal en la historia de la arquitectura española que ha sido maltratado durante los años 70 demoliéndose parte y construyendo una mole educativa de tres alturas que prácticamente lo anula externamente ya que deja el patio organizador como un espacio casi privativo del nuevo centro. La reforma para albergar el centro del agua salva el edificio del abandono pero a cambio de perder elementos originales y de uso que lo alejan de su esencia. Este edificio marca varios principios básicos en la obra de FISAC la atención por el paisajismo o la jardinería procedente de la cultura japonesa que conoce de sus viajes y la influencia de la arquitectura tradicional constructiva estética y conceptualmente además de la fusión entre modernidad abstracción y tradición impronta esta última que mantiene en toda su obra valorándola y rechaltándola al final de su carrera con la publicación de varios textos que defienden los valores de esta arquitectura anónima tan cercana a él en su pueblo natal. El detalle de la torre que se eleva en el punto de conexión entre las dos piezas longitudinales que componen la planta es relevante como se repite en otras obras en unas relacionadas con el espacio de doble altura que representa la iglesia y en otras será el núcleo de comunicación y está presente en el instituto laboral para ascender a las instalaciones de la cubierta. El mercado de abastos será otra obra principal en el itinerario fisaciano este diseñador violento bilateral y seguro irrumpe con un gran palomar donde introduce la geriación la repetición de esos huecos onidales como elemento expresionista y compositivo utilizado antes en otra obra casi popular en el pabellón de Ciudad Real en la feria del campo de Madrid pero sin la carga plástica del mercado una bodega un caserón horadado un gran templo popular enjalbegado con una planta de un funcionalismo duro con los recorridos lógicos de un centro comercial que divide el conjunto en tres grandes crujías columnadas dejando un patio central dice fisac que en la exposición de Alemania de los años 90 el edificio que más gustó fue este y por el que más le preguntaron los alumnos de la Escuela de la Arquitectura el sistema constructivo como él mismo dice en la memoria del proyecto es el más fijado en Daimiel en estos años al exterior un muro de mampostería y al interior pilares y jacenas de hormigón con forjados de viguetas pretensadas dispone de un mural cerámico en la entrada del importante artista Farreras las dos viviendas para los hermanos Pozuelo en la calle de la estación sobre todo la intervención para José a la derecha de la planta es donde Fisac realiza un espléndido trabajo compositivo y constructivo aportando diseño en el mobiliario y en los acabados con un lenguaje próximo a lo popular y sobre todo fusionando conceptos vernáculos como el patio frío del acceso el zaguán con la innovación de abrirlo a este patio casi japonés disponiendo los muros de carga bien marcados por su espesor de forma perpendicular a fachada lo que provoca un dinamismo en la fachada al patio y unas aperturas diáfanas orientadas al sur a un corral ajardinado con higueras arreates y piscina podemos apreciar el gran muro silencioso que cierra la fachada retranqueada con un astial y un tejarón sobre la puerta con los tejados volcados hacia el sur el hogar central con la chimenea organizando toda la planta una grata sorpresa encontrar esta vivienda en un estado de conservación magnífico felicito pues a los propietarios por saber apreciar el valor de estos muebles de finales de los 50 las ingeniosas soluciones de acabados empedrados baldosas de barro arriates enjalvegados revestimientos de linoleo azul cubre lámparas o cubre rayadores de tablas de madera o los enlucidos de yeso rayados lo moderno y lo popular se encuentran fusionados las intervenciones de estos años en la localidad se completan con los bocetos para un retablo para la cabecera de la iglesia de Santa María con una composición de tres calles clasicista con decoración vegetal y motivos goticistas aunque no se llegó a realizar este diseño otra obra de reforma fue la fachada de la ermita de San Roque con la espadaña de ladrillo en forma trapezoidal rematada por una cruz de un diseño moderno en hierro forjado en negro y un pórtico con una interpretación de las zapatas de madera y del apoyo de los pies derechos con un casquillo metálico que no se llegó a realizar a realizar y que no se llegue a realizar otro edificio interesante ya desaparecido sería el formado por dos viviendas en planta baja adosadas para los guardas del centro Ruiz de la Hermosa antiguo instituto laboral con una solución de muros tradicionales de mampostería perpendicular a esa fachada que provocan un movimiento volumétrico resaltado por las cubiertas liberando los frentes de fachada para abrir huecos el siguiente periodo profesional lo calificaremos de estructural correspondiendo a la década de los 60 una fase de consolidación y madurez con un giro brutalista donde según Fuyahondo las concepciones de Fissac triunfan cuando acentúa la densidad el carácter gravitatorio opco horizontal defensivo anónimo analítico la experimentación de su primera época tiende a congelarse en un registro más limitado y más eficaz con definiciones rotundas inmediatas y geriadas las grandes vigas postesadas formadas por huesos facilitan la iluminación cenital de grandes espacios marcándose en heladero con los grandes voladizos los cerramientos de hormigón visto la prefabricación y el diálogo con la industria serán los recursos que utiliza Fissac en esta época años de grandes obras los laboratorios MADE las bodegas Garbey las oficinas IMM la iglesia de Santa Ana de Moratalaz todo un hito expresionista y brutalista donde el hormigón es blando se curva o la vivienda de Somosaguas acercando estas texturas y estos sistemas a la escala doméstica en estos años en los que su obra se va levantando por todo el país también se acerca a su pueblo con intervenciones como la recepción de la cooperativa La Demieleña con una quintería popular con su chimenea y sus pollos o con el estudio para la reforma de la plaza del generalísimo con un croquis donde se aprecia un funcionalismo en la ejecución de cruzar diagonalmente la plaza para los vehículos elemento de gran importancia en aquellos años y que hoy se quiere borrar de los centros urbanos incluye esta plaza elementos de arbolado y sombras así como barreras ajardinadas y una nueva pavimentación La última etapa la componen sus obras epidémicas fase de las pieles donde se imponen los paneles de cerramiento prefabricados con encofrados flexibles partiendo del centro MUPAC de Madrid o su estudio en Cerro del Aire podemos ver mezclando las vigas postesadas y los paneles juega con el hormigón visto fluido y estructural cubriendo como un tejido revistiendo completamente el edificio llega aquí al culmen de su carrera afirmando la independencia de cada elemento estructura de cerramiento arquitectura acolchada vertida en la que los huecos y aristas se arredondean dentro de este periodo en plena madurez se levanta el bloque de viviendas del Parterre un verdadero icono plástico del universo de FISAC acercando el fluido hormigón blanco a la vivienda colectiva y más aún frente a una plaza manchera un diálogo que justifica por la falta de mancheguismo de esta plaza no existiendo referencias populares que imitar el impacto es propio de las grandes obras intemporales con un gesto dinámico en la esquina una solución retranqueada donde la fluidez del hormigón se curva FISAC es racionalista en el método y expresionista en la actitud psicológica la última intervención en Daimiel surge con 32 viviendas adosadas en varias hileras al final de la calle estación donde se expresa con petos de hormigón blanco con encofrados flexibles rejas curvadas aleros con texturas y disposición de un ladrillo visto ocre claro con una junta muy ancha interesantes soluciones que aportan a estas sencillas viviendas de dos plantas un valor añadido todavía se conservan algunos detalles aunque se van transformando y degradando alejándose de su concepción original el proyecto de 1981 de un bloque de viviendas en la calle Alfonso XII frente a la iglesia de San Pedro de tres alturas planta baja para locales cubierta plana con grandes muros enfoscados de color rosado con huecos muy sencillos en un diálogo con el entorno decimonónico que la rodea pero incluye el hormigón con encofrados flexibles en las jambas de la puerta al igual que en su vivienda de Almagro o en otra ermita situada también en Almagro y no se llegó a construir este bloque dice Alberto Campo Baeza en 1994 cuando le dieron la medalla de oro de la arquitectura española que Fisac ha hecho una arquitectura que está por encima del tiempo es un rebelde ha realizado un ejercicio profesional directo antesano y en solitario concluyo pues este relato reiterando que Miguel Fisac no abandonó nunca su pueblo y se puede comprobar en la cronología de estas actuaciones en las que siempre recurre a lo popular a lo manchego para sustentar sus obras en un continuo diálogo entre lo moderno y lo tradicional y que las obras daimeleñas son de vital importancia en su trayectoria arquitectónica y han sido reconocidas como hitos en la historia de la arquitectura española en el siglo XX este ha sido pues mi pequeño homenaje a una figura inclasificable indomable terca y tozuda pero clave en la arquitectura española de la segunda mitad del siglo XX muchas gracias aplausos 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 y a la y a la a la y Gracias.